¡Suscríbete al canal! Bienvenidos chicos a mi video de la reseña del episodio número 2 de la primera temporada de la serie de Fox The Gifted El episodio es titulado RX y como siempre en cada reseña hablaré sobre los puntos más importantes del episodio Así como explicar algunas cosas, así que si aún no has visto el episodio te recomiendo que lo hagas ya que habrá spoilers, están advertidos Sin más que agregar, comenzamos Mi primer comentario sobre este episodio es que fue un poco menos emocionante que el primero, o al menos eso es lo que pienso yo Sin embargo tenemos un poco más de desarrollo para algunos personajes Conocemos un poco más de backstory de Eclipse, tanto como de la familia Strucker, ya que de hecho el episodio comienza con un pequeño flashback de un año antes Mostrando a los Strucker jugando bolos, donde ocurre un pequeño incidente ya que unos idiotas estaban burlando de una pequeña niña mutante Aquí se puede denotar la decepción que siente Lauren por su padre, pues ella al ser mutante, siente una empatía mayor por aquellos que son despreciados Y siente que su padre puede hacer más por ellos, inclusive podemos ver que su padre tiene corazón y puede sentir empatía con los pequeños mutantes Sin embargo debido a que su trabajo no puede hacer mucho por ellos Después del flashback, el episodio se centra principalmente en el problema de Blink Ya que al transportarlos hacia la base de los mutantes, ella pierde demasiada energía por crear un portal a un lugar tan lejos Sin embargo sus ataques constantes hacen que sus poderes se salgan de control, creando portales como loca hacia una carretera Lo cual llama la atención de las autoridades Al parecer esa carretera podría ser alguna especie de lugar especial para Blink Pues siempre se abría el portal hacia el mismo lugar una y otra vez Por suerte gracias a los poderes de Lauren logran cerrar el portal Además de que Andy sigue desarrollando mejor sus habilidades De modo que ahora puede hacerlas funcionar a voluntad Pero al parecer todavía le cuestan un gran esfuerzo hacerlo Otro de las tramas principales es el enfrentamiento legal entre Reed Stoker y Jace Turner El agente de los servicios sentinelas cuyo objetivo es averiguar donde se encuentra la base de los mutantes Turner trata todo tipo de manipulación Incluso creando falsas acusaciones con el fin de hacer hablar a Reed El cual se sostiene bastante bien Pues él mismo conoce las leyes y como proceden en el caso de los mutantes Toda esta escena, todas estas tramas puede ser un caso de tomar tu propia medicina Pues usualmente Reed es quien se encontraba del otro lado de la mesa Y podemos ver por su manera de reaccionar que está recapacitando de las acciones que tomaba Cuando trabajaba en la división de mutantes Uno de los momentos más interesantes es cuando se nos revela que la hija del agente Turner Falleció en un incidente el 15 de julio No se explica absolutamente nada más sobre ese incidente Solo que fue una batalla entre buenos y malos mutantes Potencialmente entre los X-Men y la hermandad de mutantes malvados Como ya dije esta serie no se sabe si comparte universo con alguna de las otras películas de X-Men Así que no voy a suponer que se trate de ningún incidente que haya ocurrido previamente en películas de X-Men Pero así puedo suponer se trata del mismo incidente el cual Marcos se refirió el episodio anterior Cuando dijo que vidas inocentes se habían perdido entre batallas de mutantes y buenos y malos También conocemos un poco más del pasado de Marcos Pues este habló de que sus poderes salieron a la luz literalmente Cuando tenía 13 años y su familia lo rechazó completamente hasta que encontró a Lord Nadain Tendremos mucho más sobre el pasado de Marcos y Lorna en el futuro Pues ya se ha mostrado en trailers anteriores Así que esperemos saber un poco más en especial sobre ella Ya que por fin logramos ver su particular color verde que la caracteriza a Polaris en los cómics Y por último pero no menos importante La escena final nos muestra el primer vistazo al Dr. Campbell El cual seguramente en el próximo episodio se pondrá en contacto con Jace Turner El Dr. por alguna razón está interesado especialmente en los mutantes hermanos Y nos muestran un periódico del 21 de mayo de 1962 Donde unos hermanos mutantes atacaron en Río de Janeiro El periódico los describe como hermanos de ojos azules y cabello blanco La única mutante en quien puedo pensar algo por el estilo es Storm Pero bueno como saben no estoy muy familiarizado con los cómics de X-Men Así que si alguien conoce algún personaje que podría estar refiriendo Pues pueden dejarlo en los comentarios Aunque pienso que eventualmente sabremos quienes son Así como eventualmente sabremos lo que sucedió el 15 de julio En general el episodio me pareció un 8 de 10 Pero si así es el segundo episodio ya quiero ver como se desarrollan los demás Espero te haya gustado el video Y si te gustan las reseñas de Gifted No olvides apoyar con un like para seguir viéndolas Suscríbete para que no te pierdas ninguno de los próximos videos Yo te mando un saludo y nos vemos en un próximo video Hasta pronto